...se ha desarrollado la audiencia inicial en la causa instruida contra Marlon Giovanni Aguilera Flores. A esta persona se le supone responsable de fraude y falsificación de documentos públicos. Era el último imputado que hacía falta que se hiciera presente a este juzgado en materia de corrupción. En este caso sonado de actos de corrupción en Sopteravi. Dos posibles escenarios al finalizar la audiencia inicial. El primero es que se le dé un auto de formal procesamiento con cualquiera de las medidas. Bien podrían ser las medidas que él se encuentra gozando o medidas, en este caso, de prisión preventiva. También de no encontrar pruebas suficientes que acredite la comisión del delito, se le podría, en este caso, dar un sobreseguimiento, el cual podrá ser definitivo o provisional. Provisional, el Ministerio Público tendrá cinco años, en este caso, para presentar pruebas que pudiesen reabrir la causa. Así mismo, en este proceso también se sigue para Miguel Pastor, Walter Noé Maldonado, Daisy Zúñiga Méndez, José Manuel Valladares y Claudia Matute. Estas personas que le acabo de mencionar, pues ya se encuentran en el proceso, prácticamente entrando a la etapa de juicio oral y público en el tribunal en materia de corrupción. Así que estamos a la espera de la resolución de esta última persona involucrada en este proceso y qué es lo que estaría determinando el juez competente que estaría conociendo la causa. Todos los imputados que están gozando de medidas diferentes a la prisión deberán de venir a estos tribunales a firmar el libro de control de medidas cautelarias. Así es, todas las personas en este proceso, en este caso, Walter Noé Maldonado, Daisy Zúñiga Méndez, José Manuel Valladares, Claudia Matute, también el imputado actual, Marlon Giovanni Aguilera Flores, se encuentran con medidas diferentes a la prisión, entre ellas prohibición del salir del país, también presentación periódica ante el juzgado a firmar y prohibición a comunicarse y asistir a ciertos lugares. La única persona en este proceso que se encuentra con una medida de prisión preventiva es el ciudadano Miguel Pastor, que se le supone es responsable de delitos vinculados, en este caso, al lavado de activos. No, que él no participó en ningún momento en el delito que se le imputa, que son 78 falsificaciones de documentos públicos y 30 delitos de fraude. ¿En qué tipo, en qué señala, en qué se basa el Ministerio Público para esos fraudes? No, que él participó y participó en las actas de recepción de los proyectos y que participó también en la acta de apertura de las ofertas económicas. ¿Sobre las licitaciones? Sobre las licitaciones. ¿Que no se dieron o qué pasó ahí? No, dice que no se dieron, pero vamos a demostrar que se dieron. ¿Tiene los documentos? Participar en los actas de recepción y licitación. Propusimos la prueba, que es voluminosa, y estamos a la espera de que la defensa presente la prueba que hicieran valer. ¿Y ese caso narcopolítico? ¿Cuál fue el papel del abogado? Pues era el director de una unidad ejecutora y era el que debería dirigir todo el proceso de contratación. ¿Qué está pidiendo el Ministerio Público? Pues que se le dicten 78 delitos de falsificación de documentos públicos y 30 delitos de fraude. ¿Y la detención o la prisión preventiva? Sí, de igual forma al final de la audiencia haremos la petición. ¿Y la participación del abogado o la participación del proceso? Él es a título de autor, autor de falsificación de documentos. ¿Por qué fraude, abogado? Fraude porque hubo una serie de irregularidades que nosotros pudimos comprobar a través de dictámenes de ingeniería, a través de dictámenes de auditoría, en donde el proceso de contratación no se llevó a cabo conforme lo establece la ley de contratación del Estado y su reglamento. ¿Entre qué tiempo fue? En el año 2010, fue entre agosto y noviembre del año 2010.